Más de 160 estudiantes concluyen su educación primaria en la Escuela Ignacio W. Covarrubias en el periodo del 2006 al 2012, una generación ansiosa de continuar en secundaria su formación básica. Pues me siento muy contento, además me siento, no sé, estresado, no voy a ver por un buen tiempo a mis amigos y pues me siento muy contento. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que quieres seguir haciendo? Pues lo que quiero seguir haciendo es conocer más gente y otros profesores. ¿Vas a seguir estudiando? Sí. ¿Por qué? Porque, no sé, me motiva y para tener una buena carrera. ¿Qué es lo que quieres ser de grande? Quiero ser béisbolista profesional. ¿Y pero quieres estudiar también? Quiero estudiar ingeniería automotriz. Pues la secundaria. ¿A dónde vas? A la una. Oye, ¿y por qué quieres seguir estudiando? Pues porque sí, porque quiero trabajar de grande. ¿Por qué quieres ser de grande? No sé todavía. ¿Todavía no sabes? No. ¿Pero tus papás qué te dicen ahora que terminaste la primaria? No sé, no me han dicho nada, nomás de felicidades y así. ¿Están contentos? Sí. ¿Te han dado alguna recomendación? Sí. ¿Qué te dicen? Que tengo que pensar todo antes de hacerlo. Convertirse en buenos ciudadanos fue la encomienda que les pidió a sus ahijados el director del plantel. El maestro Jesús Alberto Miranda, padrino de generación que en su mensaje aconsejó a los alumnos continúen con sus estudios. Y a los padres de familia les pidió que apoyen las metas que se fijen sus hijos a partir de ahora. Si bien han llegado ustedes apenas a una de sus primeras etapas dentro de su preparación educativa, sabemos de antemano que no va a ser la única, pues ustedes son producto de ese trinomio que dentro del sector educativo existe. Me refiero a los docentes, unidos con los padres y reflejado en el alumno. Y que vea la sociedad nogalense que hay un grupo de adolescentes que hoy ven coronados su gran esfuerzo y que ya están en este preciso momento pensando en la clausura, pero de su escuela secundaria. En la ceremonia familiares de los graduantes les desearon un mejor futuro a la nueva etapa de su vida que comienzan en el ya próximo mes de agosto. Que siga adelante, ella sabe con los valores que salen de mi casa y tiene todo mi apoyo, mi apoyo de mi mamá y de mi papá. Le recomiendo que disfrute, no solo estudie, que disfrute la secundaria y la prepa y la universidad. Que siga estudiando, que siga portando bien y todo. Con imágenes de Esteban Mendivil para el canal de las noticias, Mónica Sánchez.